Hoy en el marco de las fotos vamos a ver cómo ser el mejor fotógrafo del mundo. Te estarás preguntando cómo yo puedo saber ese secreto tan, tan buscado por todos los fotógrafos. Bueno, es muy simple. La unión que necesitas es, primero, agarrar un fibrón, una hoja de papel y escribir. Tu ego. Lo que necesitas hacer con tu ego es esto. Ahora estás un paso más cerca de ser el mejor fotógrafo del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!